La semana pasada se conocieron los resultados de la última encuesta realizada por la firma costarricense Sid Gallup, según la cual, aunque en el 40% de los hogares nicaragüenses hay por lo menos más de un miembro de esa familia sin empleo, la mayoría de la gente tiene una opinión positiva de la gestión de gobierno y al mismo tiempo optimista en relación al futuro. Dice Sid Gallup, sin embargo, que hay cierta discrepancia entre lo que se llama la vida real o las opiniones basadas en hechos y otras que dependen de las percepciones. Nos acompaña Manuel Ortega Hec, investigador en temas socioculturales para analizar los resultados de esta encuesta. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Carlos Fernando. Gracias por la invitación. Dice la encuesta de Sid Gallup que aunque mucha gente está afectada por el desempleo, la delincuencia y las epidemias tienen una opinión positiva de la gestión del gobierno y entre las hipótesis de por qué dice esto puede estar relacionado con el efecto huehuense. ¿Cómo se puede interpretar esto? Mira, yo siempre he sentido que los analistas con mucha frecuencia tienen un comodín para explicar lo que no se pueden explicar y ese comodín se llama huehuense. Es decir, un comportamiento que no saben cómo explicarlo le ponen esa frase y aparentemente queda explicado. Yo no creo en eso. Yo creo que hay razones y que en la encuesta se pueden explicar. Hay otras no necesariamente explicables, pero que de todas maneras hay una serie de factores que explican. Por ejemplo, en este caso, yo creo que muy claramente en el país estamos en un régimen de partido único. Partamos de eso. La misma encuesta señala que la oposición en su conjunto tiene un 8% de los votos. No hay un sistema de representación alternativo al sistema de representación montado por el gobierno. No hay. Es decir, ahí hay un sistema de CPC, de gabinetes de gobierno y una representación partidaria que va a todo el país. Eso es lo que hay. Ese es un sistema también que, además de eso, ha hecho un cierto reparto, ¿no? Un cierto reparto de crédito, de usura cero, de hambre cero, etcétera, ¿no? Y por otro lado, yo creo que este es un gobierno extraordinariamente bueno en vender ilusiones. A mí me llama la atención que revisando esa encuesta. El dato más alto de optimismo de la gente desde que entró este gobierno es precisamente este año, que repite una historia que se había dado en el año 2001. Desde entonces no había tanto optimismo en un gobierno. 2001 fue cuando inició su periodo del presidente Bolaño. Exactamente. ¿Qué es lo que puede estar detrás de esa venta de ilusiones? Yo creo que allí el canal, estos megaproyectos, esta esperanza de que la pobreza desaparece y un discurso permanente que es de un solo lado, en donde no hay otras voces porque los medios están tomados, ¿no? De que el gobierno no descansa buscando el bien de los pobres y que eso se va a resolver y que tal. Me parece que todos esos factores juntos podrían ayudar o contribuir a explicar un poco el porqué en medio de las situaciones difíciles que pasa el país, ¿no? Hay opiniones tan optimistas. Ahora, siendo un régimen de partido único y con la descripción que estás haciendo, supongo que también eso explica la anuencia de las personas a que se produzca un nuevo periodo, una reelección de Daniel Ortega el próximo periodo. ¿Cómo analizas los datos en relación a lo que opinan los sandinistas y los que no son sandinistas sobre la reelección de Ortega? A mí me parece que ese es otro hallazgo interesante de la encuesta porque la encuesta indica que hay de forma general, digamos, una anuencia a una reelección de Daniel Ortega. Sin embargo, esa reelección no es unánime entre los sandinistas. Hay casi un 20% de sandinistas, ¿no? O que no respondieron a preguntas, un 7%, y un 12% que claramente dice que no está de acuerdo, no estaría de acuerdo y no ve conveniente la reelección de Daniel Ortega. Este es un primer elemento que me parece importante porque casi siempre tendemos a analizar al partido de gobierno como un bloque homogéneo que no tiene fisuras. Me parece que aquí está una. Y otra que yo señalaría es también la que se produce cuando se pregunta sobre la posibilidad de que la señora Rosario Murillo sea la fórmula de vicepresidente con Daniel Ortega. Ahí un tercio de los sandinistas está en desacuerdo. Esto te muestra las fisuras internas y que no hay un bloque único, ¿no? Me parece, por lo tanto, un hallazgo interesante que lo muestra la encuesta porque estos cambios se ven a veces en otros temas, por ejemplo, en los temas sociales, etcétera, ¿no? Pero no era tan claro en los temas políticos. Me parece que aquí hay un hallazgo de que en el tema político y un tema tan delicado para el partido de gobierno como es la sucesión, ¿no? Estamos frente a problemas internos en el partido. Se puede sacar como conclusión de esta encuesta que el FSLN y Daniel Ortega obtienen sus niveles más altos de apoyo entre los sectores más jóvenes. Hay una pregunta específica. Le preguntan a la gente con qué partido, con qué programa de gobierno identifican más los intereses de la juventud y mayoritariamente señalan al FSLN. Sí, yo creo que esa es parte de lo que he dicho, ¿no? La redistribución social de algunos beneficios, becas, etcétera, ¿no? Y por otro lado, las posibilidades de venta de ilusiones. Todos los partidos lo hacen, no es únicamente el partido de gobierno. Normalmente en la ciencia política lo que se dice es que las elecciones suelen ser ventas de ilusiones al electorado, ¿no? En algunos de los casos se pueden hacer, en otros no. En este caso vemos una exitosa venta de eso. Es importante, sin embargo, el hecho de que en este caso haya sectores de la juventud que han comprado esas ilusiones. Me parece otro dato interesante de esta encuesta. ¿Cómo se forman las percepciones? Has hablado de un gobierno que vende ilusiones, que tiene toda una maquinaria política, pero también tiene un andamiaje de reproducción de mensajes y de reproducción de símbolos. Buena parte de eso tiene que ver con el manejo de medios de comunicación. Una cosa que llama la atención de esta encuesta es que cuando le preguntan a la gente sobre uno de los hechos que ha causado más conmoción en los últimos meses, como fue la masacre de las agüitas, el 64% dice que no se enteró, que no sabe o por lo menos no quiere opinar sobre ese tema. Y hay otra pregunta donde la gente dice que se entera por la televisión principalmente. Casi el 70% se informa por la televisión y todos sabemos que la televisión está controlada por un duopolio de concentración de la propiedad entre los canales de televisión de la familia Ortega Murillo y los del señor Ángel González. Bueno, yo creo que esa es parte de la explicación del fenómeno, es decir, hay hechos que no ocurren en los medios afines al gobierno, hay hechos que nunca ocurrieron, nunca pasaron. Entonces la población que mayoritariamente está informada por esos medios porque apenas si hay medios alternativos y en el caso de televisión solo un canal. Es bastante fácil que hechos a pesar de tener tanta trascendencia, tanta importante y de golpear tanto la conciencia nacional como ese hecho, sin embargo, en los medios oficialistas eso no ocurrió. Y entonces esos medios que bañan todo el espectro nacional, son los medios que finalmente están definiendo qué impacta la conciencia nacional y qué no, qué ocurrió y qué no ocurrió en términos generales. Y me parece que eso tiene que ver también con otros fenómenos, el tipo de encuestados de la encuesta. Yo tengo un dato ahí, o mejor dicho una observación sobre el dato. Esta es una encuesta de mayoría de gente sin trabajo, el 45%. Yo creo que hay una sobrerepresentación en la encuesta de la gente desempleada porque los datos sobre desempleo no suben a tanto según el Banco Central. Sin embargo, en la encuesta aparece un 45%. Puede ser también que son subempleados y se consideran desempleados. Y hay, pero están los cuentapropistas después, que más o menos andan en esa línea. Es decir, gente que no tiene empleo y que busca resolver sus asuntos por cuenta propia, un poco cercano a lo que sería el mercado informal. El 80% de los encuestados están en esas categorías, o gente desempleada o cuentapropistas. Eso tiene también, y creo que las preguntas, hay que ver, mejor dicho, las respuestas a estas preguntas hay que verlas en relación a quiénes están respondiendo. Y me parece, por lo tanto, por ejemplo, en el primer caso de la venta de ilusiones, obviamente a gente que no tiene empleo y que le están ofreciendo que el canal reserva el problema del empleo en Nicaragua. Es decir, para esa gente la ilusión de que efectivamente un megaproyecto como ese le va a resolver las cosas porque está desempleado y eso va a ser una solución a su problema. Es una obvia respuesta positiva. Probablemente si hubiera un peso de los desempleados menor, tuviéramos algún tipo de respuesta un poco más balanceada, diría yo. ¿Cómo debería, en tu opinión, leer esta clase de fotografías la oposición? Según esta encuesta, pues las personas que están saliendo a protestar, a demandar cambios en el sistema electoral, elecciones libres, al menos tienen la simpatía de la gente en el sentido que dice que no deberían de reprimirlas. Pero esas manifestaciones no son masivas, son poco concurridas. Y por el otro lado, los partidos políticos aparecen con mínimas representaciones y cuando se habla de figuras, ya sea de la oposición o potencialmente vinculadas a la oposición, los niveles de opinión favorable son mucho más bajos que la opinión desfavorable. Definitivamente. Yo creo que eso tiene que ver con varias razones. Hay razones internas a la oposición que tienen que ver precisamente con todos los problemas que ya conocemos, corrupción en la oposición, hay problemas de cooptación de miembros de la oposición, hay problemas de pleitos internos de que cada quien quiere ser el candidato, etc. Hay problemas internos en la oposición, pero hay un problema de diseño global de lo que es hoy el sistema político en Nicaragua. El sistema político en Nicaragua hoy tiene totalmente desmantelado el sistema de representación. La gente no ve que valga la pena apostar a una representación que no representa nada. Es decir, tienes una oposición que no logra hacer su función de correa de transmisión de problemas de la gente para resolverse en el sistema político y regresar respuestas. Hay un problema, por lo tanto, mucho más estructural y más serio. Esto no significa que no haya un espacio para la oposición en el país y que la oposición no pueda crecer, definitivamente, pero yo creo que la oposición tiene que reinventarse en las nuevas condiciones del país y tomar muy en cuenta todos estos cambios que se han dado en el sistema político, los cambios que hay en todo este sistema de transmisión de opinión pública, etc., de los medios de difusión y tal, y reinventarse en esas condiciones. Yo pienso que el tema de las calles y otros temas son… Hay un dato impactante en esta encuesta sobre la salud, sobre la extensión, la cobertura, el impacto que estas epidemias de dengue y chikungunya están teniendo en la población. Casi una pandemia. Más de la mitad de la población ha sufrido dengue y chikungunya. Es decir, ahí hay temas, ¿no? Ahí hay asuntos que pueden resultar de interés de la población y movilizaciones que en determinado momento demanden y se acerquen a lo que son las necesidades reales de la gente. El tema de la seguridad o la inseguridad. Hay variaciones. Cuando uno compara esta encuesta con la que hicieron hace tres o cuatro meses, por ejemplo, el narcotráfico aparecía en los temas de mayor preocupación de la población. Ahora no aparece, pero la delincuencia y la incidencia de los asaltos, sobre todo en la ciudad de Managua, sigue siendo alta. Aparece obviamente el tema de la sequía. No sé cuál es el peso que tiene el asunto, digamos, rural versus el urbano. Sí. El problema fundamental sigue siendo el mismo aquí. El problema económico, ese sigue de años, ¿no? Y eso lo, perdón, eso lo reitera Carlos Denton en una breve entrevista que nosotros hicimos con él, el director de Sid Gallup, y dice, en Nicaragua, mientras la gente, dice él, mientras cuando una persona no tiene de comer y no tiene trabajo, todos los otros temas son secundarios. Yo creo que eso tiene un peso enorme, porque la gente, las mismas opiniones, etc., la gente que no se informe en esta encuesta, vos tenés que más de un 60% de la gente, te dice que no le interesa la información sobre los acontecimientos políticos del país, ¿no? Es decir, esa gente está básicamente a ver cómo resuelve su subsistencia diariamente, ¿no? Y hay otra cantidad enorme de nicaragüenses que están fuera del país por problemas económicos. Y dice Carlos Denton, perdón, cuando se le preguntó sobre este tema, de las claves del apoyo a Ortega, dice, los descontentos emigran. Exactamente. Y eso tiene mucho que ver también con las capacidades de movilización. Es decir, hay una válvula de escape al conflicto social generado por la gestión económica, que sirve un poco para generar la estabilidad que de una u otra manera, en medio de condiciones críticas, existe en el país. Una última cosa, Manuel. Esta valoración que hace Sid Gallup, ¿en qué medida coincide o se distancia de las otras encuestas, como la que vos has estado involucrado, que hizo la Universidad de Vanderbilt para el proyecto del barómetro político de América Latina? Está más o menos en las mismas tendencias. Yo creo que no hay... Es decir, en algunos indicadores sube, baja, lo que sea, pero las tendencias siguen siendo más o menos similares, problemas económicos fundamentales son los mismos, la desinformación de la población son los mismos, las preocupaciones básicas son las mismas. Es decir, yo creo que las tendencias son similares.